Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el día de hoy vamos a aprender a hacer dos diseños diferentes utilizando básicamente el nudo festón. Estoy segura que le vamos a sacar mucho provecho a estos dos patrones y sobre todo vamos a incentivarnos a practicar muchísimo más este nudo que es tan importante en esta técnica. Vamos a comenzar una primera mitad, esto lo vamos a hacer súper lento para que lo entendamos muchísimo mejor. Vamos a hacer una diagonal pasando por cada uno de los cordones. Recuerden que el festón se hace en dos vueltas, es decir, un nudo doble. Mientras vamos viendo este paso a paso, quiero recordarles que pueden visitar mi página web www.byversa.com Allí van a encontrar muchísimas más ideas y van a encontrar también guías gratis para descargar. No se olviden de esto, que es bastante importante para avanzar en la técnica. Vamos a continuar con esta primera parte y vamos a tomar el cordón, el primer cordón con el que anudé. Vamos a continuar hacia una diagonal por cada uno de los cordones. Presten mucha atención porque esto lo vamos a repetir exactamente igual hacia el otro lado antes de hacer nuestro nuevo bodoque. Ahora vamos a usar el cordón que sigue cada vez que me va quedando un cordón arriba con el que acabo de hacer el nudo festón. Este lo voy a usar como cordón base para continuar con mis diagonales. Aquí vamos a cerrar las tres diagonales que he hecho. Y una vez que cierre, voy a usar este mismo nudo para abrir hacia mi lado izquierdo. Ahora digamos que tengo la mitad de mi lado izquierdo. Me voy a hacer la mitad de mi figura, me voy a ir hacia el lado derecho y voy a hacer todo exactamente igual a lo que acabo de hacer. Y ya que les he mostrado la parte izquierda de una manera bastante lenta, ahora vamos a hacer esto un poco más rápido. Recuerden que aquí hacemos tres diagonales hacia abajo y luego estas tres diagonales las tenemos que cerrar. ¡Gracias! 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 Tenemos la mitad de nuestro patrón hecho. Ahora vamos a hacer un nudo bodoque. Saben que necesitamos cuatro cordones para hacer por lo menos tres nudos cuadrados hacia abajo. Tratemos de que este nudo bodoque quede lo más centrado posible porque este digamos que va a ser el adorno o la decoración de este patrón. Luego que tenga tres nudos cuadrados hacia abajo, voy a pasar los dos cordones que me quedan abajo. Como ven, los voy a pasar por arriba y los voy a sacar por detrás. Y aquí voy a cerrar mi nudo con otro nudo cuadrado abajo. Este nudo es simplemente un cierre. Pueden hacer medio nudo o pueden hacer un nudo completo. En este caso yo he hecho medio nudo cuadrado. Ahora voy a hacer diagonales hacia adentro. Es prácticamente lo mismo que hice al principio, pero hacia adentro. De esta manera voy a cerrar mi patrón. Vean que para eso debo dividir todo. Digamos que el nudo bodoque me va a indicar cuál es la mitad de un lado y la mitad del otro. Tal cual como comencé. Esto es simplemente tres diagonales hacia adentro. Tomen en cuenta que para este patrón he usado cordones de 5 milímetros y de 2 metros de largo. Si ustedes quieren repetir esto mismo, pero algo mucho más grande, deben quizás multiplicar las veces que quieren hacer este patrón y así poder saber cuántos metros van a necesitar para repetir este mismo diseño. Ahora lo que estoy haciendo sencillamente es trabajar la otra mitad para poder cerrar mi figura. Ahora vamos a hacer un nudo festón en diagonal. Esto es algo bastante sencillo, muy bonito y muy versátil. Queda muy bien sobre todo para cinturones como accesorio. Aquí también voy a trabajar dos mitades y para eso tengo que hacer, digamos que una B. Una diagonal hacia adentro y una diagonal encontrándose con esta primera diagonal. Para este patrón también he utilizado la misma cantidad de cordones, 6 cordones de 5 milímetros y de 2 metros de largo. ¡Gracias! 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 Ya este es mi último cordón, pero debo cerrar esta diagonal. Y una vez que yo haya culminado estas dos diagonales, me voy a dedicar nuevamente a trabajar mi lado izquierdo y lo mismo que haga del lado izquierdo voy a repetir del lado derecho. Así que presten atención. Estos festones prácticamente van a ser festones hacia abajo. Así que vean cómo voy cruzando los cordones, cuál es el cordón que me queda de base y cuál es el cordón que va a anudar. Si ven pasa por detrás para anudar y el cordón que está delante es el que me sirve de base. Así que presten atención a este tipo de detalles. Ya este sería mi último cordón de este lado izquierdo. Y voy a hacer lo mismo otra vez comenzando desde el principio de mi lado izquierdo. Cruzo los cordones para saber cuál es el que va a anudar y cuál es el que va a quedar como base. Y si ven aquí prácticamente el nudo festón se está uniendo con mi segunda línea de nudo festón. Y si ven aquí prácticamente el nudo festón se está en la zona desbordaje. Y si ven aquí prácticamente el puro de la mesa desbordaje. Voy a repetir lo mismo hasta quedarme ya sin cordones para poder seguir anudando. Ya van a ver a lo que me refiero. Porque si se dan cuenta, estas diagonales que estoy haciendo se van encontrando hacia adentro. Ya cada vez tengo menos cordones para anudar. Voy a repetir exactamente lo mismo. Y es por eso que esto lo voy a hacer un poco más rápido. Voy a repetir lo mismo. Y así hemos aprendido a hacer dos diseños distintos con un solo nudo. El nudo festón ya saben que es muy versátil. Que este lo podemos usar para hacer muchísimas cosas y sobre todo para hacer figuras. Espero que lo hayan disfrutado, que les guste. Si es así por favor regálenme un like, compartan el video y sobre todo suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Hasta un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!